¡Qué lindo! ¡Qué gusto verte otra vez! ¡Crispy, que tuviste un exitazo! Un exitazo, donde se dieron cita tantos colegas, tantos artistas en el Gran Teatro del Cibao. Un logro épico, así lo define la prensa. Cuéntanos de eso, eso fue el 9 de agosto. Ahí estuvieron el Jeffrey, nuestro querido Jeffrey, Andy Ventura, el Blachi, Pochi Familia, Kiko Rodríguez, Joe Everas, Giovanni Polán. ¡Yantre! ¡Qué poder de convocatoria! ¡Crispy, Yasuazo, Manny Cruz, ayúdenme! ¿Pero cuántos días fue que duró esa presentación? ¿Pero cuántos días fue que duró? Bueno, nosotros hicimos un cálculo de que íbamos a durar por lo menos horas y 45 minutos. Y se nos fue de la mano, porque entonces, cuando subió el primer artista, el que fue Robert Liriano, luego subió El Prodigio, luego subió Giovanni Polanco, la gente empezó, que otro más, que no se vaya, que toque otro. Entonces se complicó. ¿Cuántas horas en total? Tres horas y treinta minutos. Poco duró, poco de los años. Por primera vez en un teatro, no solo en República Dominicana, sino en toda parte del mundo. De hecho, la gente del teatro decía que en 30 años que tiene el teatro de Santiago, nunca en la vida habían visto un concierto así. Y además sentados, porque una cosa es la gente bebiendo en un lugar. Yo le decía, señores, ustedes son fuertes. Cuando ya yo vi el reloj, yo vi que iban dos horas y media. Ustedes son fuertes, sin rumbo, dos horas y media. Nadie se ha movido. Y todavía a las tres, ya cuando iban tres horas y treinta minutos, fue que nosotros dijimos, tenemos que cortar, porque ya estaban, también la gente del teatro decían, esto es histórico, aquí no había pasado algo así. Por favor, ya tenemos que acelerar por obligación. Fue muy interesante. La empleomanía ya está cansada. Claro, el empleador del teatro mirándote. Sí, sí. La realidad es que fue interesantísimo, no solamente porque había muchos merengueros, sino también que llevaste muchos representantes del merengue típico, que atípicamente lo vemos juntos. Sí. Ah, je, je, je. Lo dice una fan, fan, fan. Sí, es correcto, pero yo tengo la versatilidad de que todos son mis hermanos, todos son mis amigos. Y hicimos este concierto. En realidad, cuando decidí hacer esta celebración de mi carrera, no me concentré en los años, sino en hacer Christmas en grande y pensar también en enaltecer nuestra música típica. Yo dije, está bien que va Miriam Cruz, José Vigilio Peñazuazo, Nino Segarra directamente de Puerto Rico, que vino a darnos las pollas también. Exactamente. Dije, no puedo dejar a mis hermanos. Entonces aproveché y llamé tanto a Johnny Polanco, Giovanni, quien fue mi maestro por muchos años. Luego, el prodigio que es mi hermano, y nuestro hermano Robert Liriano, el Blachi, Urbanda, o sea, fue algo... A ti te quieren mucha gente. Una mezcla de la generación. Te quieren tu público, pero te quieren también tus compañeros. Gracias a Papá Dios Santiago. De profesión. Se debordó. Dejamos más de 200 y pico gente afuera. Qué pena, ¿eh? Mira, mira, mira eso, mira, mira, hasta arriba, eso es de la vieja gente que... Mira, mira, eso hubo... Ay, qué emocionante. Tú eres un llorón, ¿eh? Porque la última vez que tú estuviste aquí, también... ¿Tú te acuerdas hace unos cuantos años? Sí, sí, claro, claro, claro. Esa entrevista que tiene cientos de views. Sí, sí, sí. Digo, miles y miles y miles de views. Donde estás llorando. Pero mira, Marisela, no es fácil. O sea, ¿cómo tú crees? No. ¿Cómo tú crees? Mira, mira, la diva, qué bella. Hay 600 y pico de personas. Tres horas ahí y media. O sea, ¿cómo tú no vas a llorar de la emoción? Donde ahí viene gente de todas partes. Y que después el espectáculo del año. Que el merengue está pasando de moda, que el merengue es antiguo, que ya los jóvenes no van a... Lo más bacano es que el espectáculo continúa mañana. Mañana nosotros seguimos en el Latin Music Tour. En el Latin Music. Ay, ay, ay. Será 16, 15, 16, 17, míralo aquí. En el anfiteatro Luisito Martín. Exactamente. No, esto es el Latin Music Tour. El sábado 17 de agosto. Ah, eso es el... Este es otro. Esto es de 15 al 18. Es que el clip es muy activo. Tenemos muchos conciertos. Demasiadas actividades. Tenemos muchos conciertos. Esto es en Barceló, en Bávaro. Exactamente. Entonces, esto comienza el 15. Barceló, en Bávaro Gran Resort. Blachi y yo somos el ópera. Y mañana será eso. Lo que tú dices es el sábado. El sábado tenemos una agenda bastante complicada. ¿Cómo tú te vas a hacer? Esto me acuerdo un poco como entre 2003 al 8. 2003, cuando ya salí, que tomábamos 85 al mes. Míralos todos ellos ahí. 85 al mes. Ahí estamos volando. Ahí está la mayoría de todo lo que estuvieron conmigo ahí. Sergio Vargas. Estamos volando, no estuvieron ahí. Ahí está nuestro coche. 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 Exactamente. Después de ahí el flow se va a Jarabacoa y después de ahí estremos en Villatapia y así sucesivamente. Y el disco antes del final de año, el nuevo disco. Bueno, tenemos un disco que se llama Perdiendo el Juicio, que es el soundtrack de la película Perdiendo el Juicio. Sí, que aquí se promove. La pueden ir a ver a todos los cines, donde yo soy el productor de la canción Perdiendo el Juicio, que se trata de la película donde también yo soy compositor y quien la interpreta. Así que podemos... Está pegado, dígalo, dígalo. Perreando, perreando. Así que atento que ya sale muy pronto también Sanky Panky 4, donde yo también estoy. Cambié ahí. El soundtrack de la película y posiblemente una actuación del flow matando a alguien ahí. ¡Uepa! Posiblemente muy específico. A ti te están cuidando. Creepy, este nuevo álbum que anunciaste que está preparando. Este nuevo álbum lo que trae es que el flow se va desde el 14 o 15 de octubre para todo estar subido. Te voy a tener que volver porque nos quedaron cosas que van contigo. En Colombia, entrémoslo de todos los lados. No, pero aquí busquen en YouTube que hay una entrevista íntima, hermosa con él, con todas las situaciones que ha vivido. Por eso la vida le está saliendo. Pero vas a ver que me viene un día de esto porque me dedique a un programa como siempre venimos corriendo. Es bueno, no, espérense que aquella vez no fue corriendo, que andamos mucho largo. Yo sé que no, yo sé que no, pero después lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Pues vamos a cerrar, ¿con qué cerramos? Amor, te quiero, vamos a cerrar con un merengue, un poporri clásico, homenaje a Gaby Arias, yo quiero a todo el mundo bailarlo, chequea qué linda interpretación. Que me den un minutico o dos en el canal, por favor, porque me voy a parar a bailar. Maestro Chiqui, mal que eso, me dan el micrófono y yo cantaba, porque esa es la que metemos mano. Dice así. ¡A eso!